¡Viva! Segundos en las puertas Gritaba el anunciador ¡Viva! ¡Voy caballo! 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 10 segundos en las puertas, gritaba el anunciador Los caballos en las trampas, el carril en su esplendor Las carreras de caballo, de lo bueno lo mejor Ya nos vieron por el Zatebo, en Culiacán y el Tejano Para los callos está el fresno, y pa' carreras Durango No hay cosa que más nos guste, que las patas de un buen cuaco De caballos mil historias ¡Suscríbete al canal! 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 La palabra es la base en cada una de las jugadas Pa' los tratos son los hombres y pa' los hombres las damas El chamán payaso golden, hechicero morralizo Caballos de gran historia, bien clarito lo han dejado No se debe darles contra, pues nos puede salir caro Y por los videos Durango, mi compa Irmín Y que sigan sonando a los aferrados de la sierra, mi papá Por prestigio y renombre, cuadras de mucho talento A Raúl López la araña, se le mira muy contento La estrella y Santa Cecilia, no fallan en el intento A Jalisco me dirijo, las tres cruces van topando Hipódromo, Tonalá, la historia está guardado Y a sus tierras son testigos, de los mejores caballos De regreso por mi tierra, en la tira y el dos mil Para mi compita Irmín, y también a los Cari Esos de videos Durango, ya nos van a transmitir Ya me voy, ya me despido, con rumbo desconocido Para donde haya jugadas, ahí nos verán seguidos Viva Durango, señores, y aquí se acaba el corrido A un caballío muy ligero, le dedico este corrido Le llaman el jirapales, por la estatura que han adquirido En su estado colonado, racha de invicto ha tenido El rey de las tierras largas, al caballo lo ha nombrado Carreras de caballos, videos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram Corriendo allí en Colorado El rey de las tierras largas, al caballo lo ha nombrado